El árbitro del combate, señor Carrona, jueces, señores Pia, Urrutia y García. Primera fata. ¡Vamos, vamos! ¡Sal, sal, sal! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Fuera, Suñar! ¡Vamos! ¡Fuera, Suñar! ¡Vamos! ¡Vamos a jugar al líneo! ¡Bien, bien, bien! ¡Siga Nati! Tiene que respirar. Eso. Sigue. Cierra el espacio. Esa. Vamos. Dentro. Ojo con la cabeza. Vos. Dentro de la cabeza. Arriba, abajo. Felipe, arriba, abajo. Eso. Cierra el espacio. Vamos. Chivo, rápido, ¿eh? Me pico fuera. Otra, Mati. Muevo. Eso. Muy bien. Dentro, Muelo. Ahora queda en 30. ¿Cómo te viene, Felipe? Eso, muy bien. Bien, bien. Bien, bien. Vamos. Vos. Atento, atento. Felipe, atento. Atento. Uno del espacio. Tiene. Vale, Mati. ¿Cómo me viene? ¿Cómo me viene? Esa. ¿Cómo me viene? Esa. Ahora, ahora. Uno del espacio. Dentro. Eso. Miren. Miren. Ahí, arriba, abajo. Felipe. Vivo, 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 no me duele, eso, 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 eso. Stop. Eso, 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 eso. Bien, estamos hablando de la mano, vamos, acabo, 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 acabo. Stop. Bien, buen día. ¡Aplausos! Diez nueve. Segundo fuera. Segundo va a ser. ¡Vamos Felipe! ¡Vamos Felipe! ¡Vamos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Vos. Otras cinco manos. Vamos, Felipe, vamos, vamos, vamos. Stop. Vos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, jugate, que está cansado. Sigue trabajando, va. Sigue trabajando, va, Felipe. Sigue trabajando, sigue trabajando. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Cierra la vida en cuenta! ¡Esa! ¡Esa! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pásate el controlúa! ¡Eso! ¡Vamos! ¡No metas las cabezas! ¡No metas las cabezas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Iníciale! ¡Vamos! ¡Iníciale! ¡A que sea hacia afuera! ¡Vamos! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos atrás y sigue! ¡No esperes tanto, Felipe! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Manos rápidas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos! ¡Sigue, Matías! ¡Concentrado el tuyo! ¡Concentrado el tuyo! ¡Vamos! ¡Por dentro! ¡Por dentro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Aprieta, Felipe! ¡Aprieta! ¡Más! ¡Me muevo! ¡Me muevo! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Mano rápido, Matías! ¡20 segundos, Felipe! ¡Mano rápido, Numero ángel! ¡Mano rápido, Juan! ¡Estoy楽ido! ¡Mano rápido, mamá! ¡Mano rápido, Juan! ¡Mano rápido, concepto! ¡Alto rápido, Atlante! ¡Mano rápido, Monero ieñérico! ¡Vamos! ¡Aplausos! Fue el 1, 10-9. Fue el 2, 10-9. Fue el 3, 10-9. ¡Vamos! 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 Lo movimos, tú tienes más piernas que él. Vamos. Se vuelve un minuto ya. Minuto y medio. Eso, muy bien. Cambia la línea. Dos. Vámonos. Cualquier. Vámonos. Vámonos. Vean treinta. Eso, muy bien. Nos muevo. A lo grande. La tía. Vamos. 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 Eso. Muy bien. Eso. Vamos. 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 Vamos, Matías, con todo vos. Vamos, Felipe. Vamos. Muy bien, Matías. Pasa atrás. Pasa atrás. Pasa atrás. Eso. Trabaja para los laterales. Vamos. Eso. Vamos, Vete. Vete. Paso atrás. Pasa atrás. Pasa atrás. Pasa atrás. Pasa atrás. Ahí, con el ya. Queda el 30. Vamos. Eso. Muy bien. ¡Vamos! ¡Los fútbol! ¡Los fútbol, Mati! ¡Muévete! ¡Termina, Felipe! ¡Termina tú! ¡Termina! ¡Termina tú esto! ¡Los fútbol! 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 ¡Los fútbol!